En Credit Corp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credit Corp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones.